Música Muy buenas a todos chicos, soy Axel y estamos aquí en un nuevo video Un poquito especial, vale, antes de eso os aviso que es una partida en comeback De duelo por equipos clásico, vale, que últimamente estoy un poquito viciado a este modo de juego Es de momento la mejor partida que me he sacado en este modo de juego, vale O sea, un 38, vale, pero bueno, el caso, no os voy a hablar ni de la partida Ni de nada sobre mi canal, es algo bastante especial, vale, que le ha pasado un amigo mío, un youtuber Somos más o menos amigos, vale, porque soy suscriptor tuyo, suyo digo Se llama El Pez Martillo, vale, o sea, os voy a contar la historia ¿Por qué me hablas de este tío que no lo conozco para nada? A lo mejor lo conocéis y eso sería muy bien y avisaros que, bueno, le han borrado el canal, vale O sea, lleva ya dos veces que le borran un canal Y la verdad es que no entiendo por qué YouTube le borra el canal No tiene ni puto sentido de que le borran el canal Porque no ha hecho nada, o sea, como él lo dice en su último, en su nuevo vídeo Que ha subido de su nuevo canal, vale Lo dejaré abajo en la descripción, no os preocupéis, vale El Pez Martillo Y bueno, os voy a contar un poquito la historia de cómo, antes de todo esto De por qué le ha borrado el canal y tal Y por qué estoy hablando de esta persona En principio, vale O sea, en este vídeo Lo que voy a contar es que, a ver Yo conocí a este youtuber gracias al grandísimo En Rumi, o sea, Rumi23, creo que se llama exactamente el nombre de su canal O sea, de verdad, me encanta Y bueno, un día, así como más o menos, yo que sé, medio año, un poquillo más Bueno, creo que fue más o menos en principios de 2015 Si recuerdo bien Rumi subió un vídeo de que le habían borrado el canal a uno de sus amigos Y yo digo, pues a ver quién es, ¿sabes? Y dijo, bueno, que era el Pez Martillo Que tenía un canal que ya llevaba más o menos unos, creo que 3, 4 años o más No me acuerdo exactamente Llevaba bastantes años con ese canal Y tenía más o menos unos 2.000 subs o algo así, ¿vale? Y un día, porque sí, YouTube Le borró el canal O sea, por la cara Le borró el canal Porque supuestamente ha hecho estafas y demás O sea, no sé exactamente cuál era el problema y tal Pero bueno Y yo digo, bueno, pues voy a pasarme, ¿sabes? Porque a mí me encanta, o sea, de verdad Me encanta descubrir, pues Camiones nuevos, gente nueva en YouTube y demás Me vi un vídeo suyo Cuando él avisó de que le había borrado el canal Y que ese fue su primer vídeo de este nuevo canal O sea, del segundo canal que se había creado Y la verdad es que es un pedazo de YouTube O sea, de verdad En total, al final, llegó hasta los 4.000 suscriptores O un poco más Bueno, sí, creo que llegó un poquito más de los 4.000 suscriptores Y de verdad, o sea Ahora, gracias a esta persona Gracias a Rumi Me doy cuenta que Hay gente pequeña en YouTube Digamos, no hay idea Digo, de Digo, de plan de tema De suscriptores y demás O sea, ves que hay gente Que es muy pequeña en YouTube Pero que de verdad Se merece muchísimo más Muchísimos más Suscriptores y demás Es que en su canal Sube partidaza de Call of Duty O sea, de momento Solo sube Call of Duty A veces de vez en cuando Ha dicho que pensaba Traer variedad y demás Pero Bueno, que yo sepa No lo he visto hacerlo de momento Pero bueno Tampoco No estaría mal, diría yo Pero bueno El caso Pues eso Que le ha borrado el canal Otra vez Nada más llegar a Un poquito más de los 4.000 suscriptores Y la verdad Que tenía muchísimo apoyo el tío O sea, de verdad Es muy bueno No os pido que os suscribáis A su canal Porque no puedo obligar a nadie A que se suscriba a un canal Pero yo de verdad Os pido que os paséis Por su nuevo canal ¿Vale? Si queréis ¿Vale? No obligo a nadie Pero yo digo que de verdad Se lo merece Pasaros por su canal Y nada Si os gusta Os suscribís Y ya está Simplemente eso Yo digo Por lo menos Si no os queréis suscribir Yo digo que por lo menos Un like En su vídeo Porque de verdad Un poquito de apoyo Nunca viene mal Para alguien ¿Vale? Si a veces no miro la cámara Es porque estoy mirando el vídeo ¿Vale? Para que no hable más Que el tiempo del vídeo ¿Vale? Pero bueno El caso Que no está No está aquí Para hablar de eso Y que de verdad Yo creo que contad De que le deis un like Un comentario Un apoyo Lo que sea O una suscripción A su canal Porque os gusta Más o menos Lo que El contenido Que va a subir Y lo que está subiendo O sea De verdad Creo que es Lo máximo Que podéis hacer De momento ¿Vale? O sea Súper amigo Ni nada Ni muy cercano Ni nada Sino que Soy suscriptor suyo He jugado bastantes veces Con él En partidas de Call of Duty ¿Vale? En Advanced Warfare En la Play ¿Vale? Y de verdad Es que es muy muy buena persona Y de verdad Se lo merece Así que De verdad Nada Yo creo que con un like En este vídeo Para mí Y para el Pez Martillo Que lo dejaré Debajo Debajo En la descripción ¿Vale? Su canal De verdad Pasaros Sé que somos poquitos En mi canal Sé que poca gente me ve Pero yo creo que Con tal de que Aunque solo seáis Yo qué sé Diez o algo Son diez personas Diez apoyos más Y diez Digamos No sé Vosotros me enteráis O sea Que más Digamos que el karma Va a estar de vuestro lado Si ayudáis a la gente Digo yo que con un like Siempre que ayudes a alguien Te lo devolverán De alguna manera No exactamente igual Sino Aunque no seas esa persona Siempre algo te lo va a devolver Te va a devolver la suerte Que tú le has dado a alguien O el apoyo O la ayuda Que le hayas transmitido A esa persona No sé si me vais entendiendo Yo sé que mis explicaciones Es no es que sean de las mejores Pero bueno De verdad Creo que Y voy a hacer Un pego de corte en mi vídeo Bueno corte De paso No entiendo por qué últimamente Hay tantos dislikes en mis vídeos Pero bueno El caso Que de verdad Yo creo que Si no os gusta un vídeo No le deis like O sea no le deis dislike Y ya está No No le deis nada Si no os gusta Venís y os piráis Y eso es lo que estoy diciendo También para el canal de Pez Martillo O sea que Yo os pido que os paséis ¿Vale? No os obligo a suscribiros No digo que os tendréis que suscribir No O sea vosotros Pasaros por el canal Si os gusta Os suscribís Y ya está Es lo único que pido ¿Vale? Así que nada Sé que este vídeo ha sido un poquito raro Que no es de los vídeos Que suelo traer en el canal Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo No olviden darle a like Comentar y suscribiros Su canal estará en la descripción Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao!